bueno 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 mirad la motito que tengo este fin de semana hace muy poquito subía al canal un vídeo de la triunf trident 660 era una edición especial porque era la triple tribute edition edición limitada y nada y me parecía interesante coger unos días después la tiger 660 sport para básicamente ver sus diferencias esta moto la probé en el canal hace unos años en fin tenéis una review completísima de ella os la voy a dejar aquí a la derecha en la parte superior del vídeo y es que este vídeo lo quiero enfocar de otra manera porque realmente lo que son las especificaciones técnicas de la moto son las mismas entonces no le veo sentido a volver a repetir un contenido de una moto que es que es exactamente igual lo único que ha cambiado pues son los esquemas de colores de triunf en este caso me han dejado este naranja que por cierto es el más caro y la verdad es que está muy bonita me gusta mucho nunca había visto una triunfo en este color y me está gustando mucho además es un naranjita así perlado están las princesas interconectándose y yo voy aquí a mis cosas ya mi rollo pero bueno a modo resumen sí que os digo lleva el mismo motor que la trident esa es otra que al final pues bueno lleva unas especificaciones muy parecidas a la trident y ya os digo que es que no me apetece repetir y repetidos lo mismo pero bueno tiene un motor tricilíndrico 81 caballos 64 metros para el motor lleva unas horquillas delanteras ojo creo que cumplen con sus funciones es decir no son unas horquillas de hiper mega turismo para meterte en muchos líos con ellas pero me parece que cumple su función es una moto comodísima tiene muy buena frenada el sistema de escape es precioso así tipo fantasma normativa euro 5 o sea la moto se calienta un poquito pues para todas estas cositas no el cuadro de mando como veis es igual que la trident y la pantalla ya igual pues bueno tiene esa combinación de tft con lcd a ver sobre los extras pues me han me han dado la moto con los paramanos que voy muy cómoda porque a ver ahora hace calor pero en invierno se aseguro que te quita mucho frío de las manos y también el quisister que claro que dices hay una moto de este tipo llevarla con quisister pues es algo aparte de curioso muy divertido es una moto que para su segmento pues es ligerita pesa con el depósito lleno 206 kilos tiene un peso mayor que la trident y eso se nota o sea sigue siendo una moto muy ágil pero os aseguro que se nota porque es que la trident es una moto espectacularmente ágil y pequeñita y bueno es que a mí me encanta la trident y entonces cómo voy a enfocar este vídeo pues lo que quiero es contaros las diferencias que he notado respecto a esa trident porque cuando una marca saca una evolución de un modelo que ha tomado como base pero esa evolución cambia de segmento en general el feedback que se da es malo porque dicen es que habéis hecho una trident carenada es que habéis hecho una trident deportiva es que bueno pues a ver sinceramente realmente el comportamiento de la moto es parecido porque es que lleva el motor igual pero es todo lo demás es que no tiene nada que ver o sea es que la postura de conducción es diferente los mandos es diferente es decir el manillar es diferente todo todo cambia porque al final la moto tiene también más dimensiones y lo que quiero decir es que no es la misma moto es una moto adaptada a ese segmento entonces si las princesas han terminado ya me subo y os voy contando más cositas de ruta mientras os hago unas tomitas pero estas curvas están chulas y Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4, regata. Yo voy muy cómoda en esta moto. Luego tiene estas asitas aquí para el pasajero. No sé si tendrán algún tipo de funcionalidad de cara a ponerle equipaje, pero claro, es una moto más pensada para el turismo, para viajar con ella, para llevar pasajero, ¿no? La tridena a mí me parece una moto que no, 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 es muy corta para llevar pasajero. Por cierto, en esta ruta de hoy se nos ha incorporado Santos en moto. Con su Benelli. ¡Que me caigo! ¡Son unas princesas! No peor que yo, ¿eh? Entonces, ¿qué diferencias he encontrado respecto a la tridena? Lo primero, la ergonomía. Una moto con un manillar más alto. De altura al suelo, curiosidad, son 835 milímetros. ¿Es una moto? A ver, que yo creo que altura media, ¿eh? Porque una persona con una altura de menos de unos 70 no llega bien al suelo. Me esperaba que fuera a ser más bajita. Si la comparo con la Tiger 850 Sport o la Tiger 900 Sport, que son las motos que puedo comparar, porque digamos que son las Tiger mayores que he probado yo, pues esas motos creo que lo más alto que están son 830. Ya os digo, vais muy erguidos y lo que sí, personas con problemas de espalda y de cuello como yo, tenemos que ir erguidos. Porque este tipo de postura de conducción, al final lo que te hace es que tiendes a rugarte así, a rugarte así, y no. Hay que ir, para ir cómodo, pues hay que ir erguidos, ¿eh? Como unos señores ahí, unas señoras viajeras. La típula que lleva es regulable. Yo la llevo la más baja posible, pues porque yo si la subo mucho, me hace turbulencias el casco. Aquí os dejo unas tomas para que veáis cómo se sube y se baja. Es muy cómodo, tenéis que aplicar un poquito de fuerza, simplemente. Y eso sí, yo siempre recomiendo que lo hagáis en parado. Porque eso de tener que soltar las manos del manillar, y más la mano izquierda, ¿no? Que, bueno, si eres turdo, pues vale, pero yo en mi caso soy diestra y tengo más fuerza en la mano derecha. No voy a soltar el manillar y menos la mano derecha para regular una cúpula. Vamos a ver cómo va en las curvitas. Oye, pues not bad, ¿eh? Lo que es el asiento y el depósito son muy cómodos a la hora de posicionarte un poco. A ver, no hay que aplicar una postura de conducción deportiva, pero sí que te puedes mover con facilidad. El asiento agarra muy bien. Curvas, respecto a la Trident, he notado que esta Tiger es un poquito más, un poquito más, o sea, un 0,005 más torpe que la Trident. Pero es que es normal, no tiene las mismas dimensiones, o sea, demasiado ágil me parece esta moto. Luego, la frenada, sinceramente, va igual. La frenada va igual. Las suspensiones van igual, no he notado diferencia. Esta moto es más cómoda, entonces, lo que es la absorción de la suspensión, la he notado igual. Quizá, quizá, para este tipo de motos que vas a viajar mucho con ellas, sí que he hecho en falta que la suspensión sea regulable. Básicamente, por una cosa. Pues, si le metéis carga, al momento en el que le metáis carga a una moto en la parte de atrás, sí que estaría bien tener unas suspensiones regulables o electrónicas. Para ser una moto enfocada al día a día y a hacer un poco de turismo con ella, sí que he hecho en falta esa regulación en las suspensiones. Veamos, el consumo. Me está haciendo... Uy, 4,3. En casi 200 kilómetros. Vale, creo que de consumo tiene que estar igual que la trident. Lo que pasa es que a la trident le metí más caña. Le hice más autovía. Y esta, pues es que me he limitado a sacarla de ruta. ¡Ay, ay! ¡Ay, la vispita! ¡Ay, la vispita! ¡Ay, mi primera moto! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué ilusión me ha hecho verla! ¡Mua! ¡Cómo la va la vispita! Para que luego digan que los de las motos deportivas son los únicos que adelantan en continua, ¿eh? A nivel de electrónica va igual. Tiene los dos modos de conducción, Rain y Road. Yo la estoy usando solo en Road porque con este tiempazo que me está haciendo no me ha hecho falta usarla en Rain. Pero vamos, va igual. Tiene el acelerador electrónico, control de tracción. Bueno, lleva IMU, pero no lleva una IMU tan, tan, tan desarrollada, pues como puede tener una Street Triple o, ya os digo, una Speed. O sea, no lleva el ABS en curva, ¿vale? Es una moto, pues mucho más básica. No me ha hecho ningún feo de nada. Así que noto lo de las dimensiones y más yo, que no estoy acostumbrada a este tipo de motos. A mí me gustan más las motos pequeñitas, las motos naked, deportivas. Como moto de iniciación al turismo, pues creo que la moto va muy bien. Es una moto muy ligera, muy ágil, consume muy ágil, consume poco. Puedo deciros que tiene un mantenimiento de una 500 porque, como os comenté en el vídeo de la Trident, Tanto la Tiger 660 Sport como la Trident 660 son las motos más económicas de mantener de la gama Triumph. Tienen unas horas de mantenimiento bastante más reducidas que otras motos de esta categoría. Hay que gastar menos dinero en mantener la moto. Luego, una cosa que he comentado antes y que me cayó la del pulpo cuando hice el vídeo de la Tiger 850 Sport. Y es que he dicho que esta moto, yo considero que es una moto de iniciación para el mundo del turismo. Efectivamente, si tenéis el Carneta 2, es un motor que se puede limitar y que creo que es una iniciación perfecta para aquellas personas que estáis pensando en viajar en la moto y no tengáis ni dinero, ni ganas, ni experiencia de compraros un burro tan grande. Entonces, ¿por qué en su momento dije que la Tiger 850 Sport me parecía una moto perfecta de iniciación al trail? Porque la Tiger 850, 900, 1200, etcétera, son motos trail. Una tiene una versión asfáltica, que es la normal, y otra tiene una versión más off-road, que es la rally. Yo considero que esta moto no es una moto trail. Vamos, esto es una valoración mía personal. Yo no me metería en esta moto por tierra. Sin embargo, con la Tiger 900 o la 850 Sport normal, sí me metería con tierra. O sea, no me metería en algo complicado, lógicamente. Llevan llantas de aluminio, no llevan radios. Con esta moto no lo haría. Sigo teniendo el mismo problema con las estriberas que con la Trident. En mi opinión, son pequeñitas y la palanca del freno trasero está muy metida, entonces tengo que buscarla. O sea, es una moto con la que yo viajaría. Yo le pondría unas maletas y tiraría millas. Ahora, no me metería en líos con ella. Y luego hay que tener en cuenta las diferencias de precio. Esta moto tiene un precio de 9.700 euros. Creo que la versión naranja son 100 o 200 euros más cara por el color de la pintura, ¿vale? En el momento en el que yo estoy haciendo el vídeo, que es septiembre de 2024, tienen una promoción de 1.000 euros menos, 3 años de mantenimiento gratis y deslimitación gratis. Sinceramente, no es el precio de la 850 ni de la 900. Entonces, me parece que es una moto que para lo que ofrece y para lo que podéis hacer con ella. Es que está fenomenal de precio. A mí, lo que más me ha gustado es el motor. Me llama mucho la atención que Triumph haya querido hacer una Tiger 660 Sport. Entendí lo de la Trident. Y cuando vi que sacaron esta moto, me pareció algo muy acertado. Porque el motor va muy fino, muy bien, consume muy poco. Es un motor muy noble y es que no necesitas nada más. Es que la veo muy guay. Yo sí me la cogía para empezar a viajar. Yo, que no soy una gran viajera. O sea, de verdad, los que acabáis de llegar al canal, entiendo que lo mismo decís. Esta chica que dice. Esta chica que dice, ¿no? Pero los que me conocéis ya un poquito más de todos estos años, sabéis, yo no soy una gran viajera. O sea, yo viajo en moto, pero no me he ido a cabo norte sola, ni hago kilometrajes y kilometrajes. A mí este señor me está poniendo muy nerviosa. Primero por cómo ha adelantado. Y ahora que ha cogido y se pone en medio de la carretera. Chico, tómate una Coca-Cola con azúcar. Entonces, para mí, para mi uso, para mi físico, señora Frene, pues es que la veo perfecta. También me he comprado una 850 Sport. Seguramente si me pusiera un poquito más fuerte, porque ahora que he perdido un poquito de peso por desgracia y de musculatura. Pero si volviera a estar como estaba antes, el año pasado, seguramente tiraría ya más a la 850. Porque la 850 me animaría a hacer más cosas. Ahora, la veo más grandota. O sea, no es una moto tan, 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 o sea, ojo que tampoco tiene tanta diferencia en dimensiones respecto a esta. El comportamiento del motor es 100% tricilíndrico. Tira muy bien en bajas, tira en medias, tira en altas, va muy bien. Eso sí, igual que la Trident, pues a partir de las 7000, 8000 revoluciones, vibra un poquito el manillar. Bueno, vibra. Lo mismo le digo a Juanillo, que esta moto vibra, que lleva ahí una moto de, yo qué sé, de los años 80, 90, y se ríe, se ríe de mí, ¿no? La estética me parece rompedora. Porque tiene un frontal muy deportivo, que a mí me recuerda mucho a la Daytona, a las 675. Pero te subes a ella y mirad, o sea, es que es una moto de turismo, es una moto preciosa por donde la veas. Os digo, todas las personas que han visto la moto me han dicho, qué moto más bonita. Así que bueno, el resumen es, he notado diferencias de la Trident a la Tiger 660 Sport. La respuesta es, a nivel de comportamiento de motor, no. Van iguales. A nivel de frenada, no. Pero sí que lo he notado en algo tan básico como es la postura de conducción. Fin. Y las dimensiones de la moto, ya está. No hay nada más. Ahora, en este punto, si estáis dudando entre una y otra, yo creo que dependerá básicamente del uso que le vayáis a dar a la moto. Si queréis hacer kilómetros y viajar con ella, cogeros la Tiger. Y si lo que queréis es una moto, pues para rotear los primeros de semana y estar por ciudad, e ir por ciudad un poquito con ella, pues sobre todo, os gusta mucho más el estilo retro. La Trident es vuestra aliada. Vaya curvote. Mirad, 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 mirad como mola la moto. Es que me flipa el motor tricilindrico en una moto así, de verdad. Es que como mola. Es que te invito a jugar, eh. Bueno, y ya el Cuisic Terri ya os cuento, eh. Es que es, no sé, es como una especie de Daytona, menos potente, pero erguida y cómoda. Os insisto, siempre probad las motos si tenéis dudas. Yo vivo en Madrid y en Madrid tenéis dos concesionarios donde podéis ir a probarlas. Mirad también el precio, los accesorios que estáis buscando para ponerle a la moto. O sea, todas esas cosas son cositas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir. No tengáis en cuenta solamente la opinión de una persona que hace vídeos en internet. Mirad vuestro criterio con las cosas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda que tengáis me la podéis dejar como siempre en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!